Dejenla que sea feliz Aunque yo me haga pedazos Y es que yo tuve la culpa, no la valoré Cuando eso vuelve mis brazos Ella se merece ser Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Dejenla que sea feliz Porque ella se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marichó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola Con miles de canciones Ella se merece ser Muy feliz en esta vida Mis besos ya no funcionan Ya pasé de moda para esa chiquilla Dejenla que sea feliz Porque ella se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marichó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordándola Con miles de canciones ¿Cero ir a todo mundo? ¡Suscríbete al canal! ¡No!